Bueno, pues tenemos el gusto de recibir, como cada semana, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, experto en temas económicos y financieros, que son los temas de este momento, que están esta semana al 100%. Y bueno, pues en este aspecto, don Raimundo, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimo gusto saludarles, como siempre. Qué gusto saludarlo, pues. Opinó el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que aquello del 70.10 pesos al día no resolverá la pobreza. ¿Cuál es su punto de vista de usted? En efecto, no. No la resuelve porque sí, constitucionalmente, está declarado que no el Estado, sino la economía, a través de sus diferentes mecanismos, entre trabajo, empresa, se hagan cargo de remunerar el trabajo dignamente. Dignamente quiere decir, bueno, pues justamente por arriba de la línea de la pobreza. Esta llamada línea de la pobreza, que es la que tiene establecida el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, bueno, pues midiendo contra esa línea la evolución nada más del salario mínimo, pues tenemos que ha tenido un deterioro del salario mínimo de 70% en 30 años. En esos 30 años, ustedes saben, hemos pasado por muy diversos capítulos, desde capítulos hiperinflacionarios, donde incluso se decretaban aumentos al salario mínimo, en aquel sexenio de López Portillo, recordarán, que si del 30, del 20 y del 10, luego se convirtió justamente el instrumento del salario mínimo en un instrumento de indexación en la economía, para referir a ello todas las multas, derechos, etcétera, en todo el país, otorgamiento de créditos hipotecarios, y eso vino deteniendo la evolución del salario mínimo, con el argumento de que si se le aumentaba el salario mínimo, un porcentaje más allá de la inflación, se provocaría nuevamente un proceso inflacionario interminable, al estar indexadas tantísimas cosas al indicador del salario mínimo. Así que el salario mínimo ha sido un salario de pobreza, eso es lo que ha sido el salario mínimo. En el país, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, hay registrados aproximadamente 3.200.000 personas, con base de cotización salario mínimo, en la economía formal. Estamos hablando de que en la economía formal trabajamos aproximadamente 20 millones de personas, de los cuales 3.2 son aproximadamente los que están registrados y ganando un salario mínimo. De ahí, el resto que ganamos por arriba del salario mínimo, bueno, pues estamos ahí en esa economía informal, y muchas de las revisiones contractuales de nuestros sueldos se hacen basadas en el salario mínimo. Ahora, al haber convertido en una sola zona económica el salario mínimo, bueno, pues el jefe de gobierno tiene razón en cuanto a que esto no cubre la canasta alimentaria básica, y sobre todo para las diferentes dimensiones en que se mide la pobreza. Doctor, en ese tema, ¿cuál sería una solución adecuada para que el salario mínimo fuera paulatinamente recuperando su poder adquisitivo que ha perdido durante estos últimos 30 años? Desde luego que tiene que ver con los aumentos a ese salario basados en la inflación, porque el salario pierde valor relativo en el tiempo, es decir, debe ser equivalente al menos por lo que compra año con año. Bueno, sin embargo, el salario mínimo, imagínate, para recuperar 30 años de deterioro, 70%, pues estaríamos hablando de que no se van a incrementar de golpe los salarios. ¿Qué habría que hacer? Pues entre otras cosas, aumentar la productividad, sí. Pero esa productividad del trabajo solamente puede aumentar si también los empresarios aumentan la dotación de capital, es decir, capacitación, maquinaria, equipo, mobiliario, nuevas instalaciones de trabajo, seguridad industrial. La productividad no aumenta por sí sola. Por eso también algunos, no todos, algunos empresarios no les creo cuando dicen que el salario solamente debe incrementarse cuando aumenta la productividad. No es cierto. La productividad es el resultado de aumentar la dotación de capital y la capacitación para el trabajo. Sin lugar a duras, es un reto importante el que tiene por delante el país en tema de salario mínimo. Y pasando a un tema local, doctor, fíjate que hoy compareció el secretario de Finanzas ahí en la Asamblea Legislativa y ante diputados locales, bueno, pues él afirmó que el gobierno del Distrito Federal tiene un superávit y por otro lado también afirmó que entraron a un presupuesto de austeridad. Y bueno, la duda le surgió a varios diputados donde le preguntaban al secretario de Finanzas, oiga, pues por un lado me dice que hay superávit y por otro que hay austeridad, como que son dos cosas opuestas. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto para tratar de entender esa dicotomía que planteó el secretario de Finanzas capitalino? Sí, mira, el secretario de Finanzas abusa de su inteligencia ante los diputados y les plantea que hay un superávit, si es un superávit primario. Un superávit primario es el resultado de la caja en el día, sin contar el pago de intereses que hay que hacer, el pago contractual que hay que hacer de pensiones, y ahí sí ya sale como un déficit. Aquí no se vale hacer las cuentas de esa manera, ni ofender la inteligencia de los diputados, que al final de cuentas son representantes de los ciudadanos, de paso nos toca una pasadita, ¿verdad? Entonces, no hay que ofender la inteligencia. El gobierno del Distrito Federal tiene un déficit, contando, repito, los pagos de intereses que debe hacer y las condiciones contractuales obligatorias que tiene en sus sistemas de pensiones. Entonces, bueno, pues simplemente me parece que el secretario de Finanzas abusó de su inteligencia. Sí, ¿no? Y hay números contundentes, doctor. Por ejemplo, en los últimos 15 años que ha gobernado la izquierda a la capital del país, el gasto corriente se ha modificado de 77.6% a 75.3%. ¿Quiere decir que prácticamente sigue siendo la misma burocracia la que se ha mantenido en los gobiernos perreristas? Sí, y además, bueno, también debo decir que ese gasto corriente, que es el gasto de operación, que tiene que ver con pago de renta, salarios, bonos, prestaciones, equipo de oficina, etc., todo lo que es gasto de operación, el gobierno del Distrito Federal, también debo decir, un poco para lavar un poco la cara de las finanzas de la ciudad, que es de los pocos gobiernos en el país que han hecho un esfuerzo por una recaudación fiscal local y, en efecto, pues recibe transferencias, como todos los gobiernos en nuestro país reciben transferencias de la Secretaría de Hacienda. Y el Distrito Federal, hoy el impuesto que más dinero le deja de entrada es el impuesto sobre nómina. Entonces, de ahí de que la economía formal en el Distrito Federal sea la que más le interesa al gobierno del Distrito Federal, que se fortalezca, porque de ahí, con nada más, con esos recursos, imagínate, pudo tapar el hoyo que dejó el ingreso de impuestos sobre tenencia y uso de automóviles. Sí, que eran aproximadamente 5 mil millones de pesos al año. Así es. No, no, el impuesto sobre nómina es más. No, el impuesto sobre nómina es mucho más. Sí, llega a 11 mil 500 millones de pesos. Pero el hoyo que dejó el impuesto sobre tenencia fue tapado con el impuesto sobre nómina. Si verdaderamente quiere echarle la mano el gobierno del Distrito Federal al salario para que mejore, ¿por qué no negocia con los empresarios del Distrito Federal en bajar el impuesto sobre nómina y que los patrones lo trasladen en beneficio al salario del trabajador? Sí, aunque ahí ello el gobierno del Distrito Federal dejaría de percibir dinero. Pero para eso están en austeridad, ¿no? Bueno, pues fíjate, te doy la cifra. Su austeridad es de sólo 1.300 millones al año. Eso es lo que se van a ahorrar al año en este presupuesto de austeridad. Cuando el presupuesto del gobierno del Distrito Federal al año es de arriba de los 150 mil millones de pesos. Es el 1%, menos del 1%. Menos del 1%. Entonces ese es el gran ahorro que van a hacer aquí en el gobierno de la ciudad, doctor. Bueno, y si hacen ese ahorro y de verdad están preocupados por el salario del trabajador, ¿por qué no se lo trasladan en una baja en el impuesto sobre nómina a las empresas y las empresas que lo trasladen a los asalariados del Distrito Federal? Claro. El buen juez por su casa empieza. Doctor, pasando a otro tema. Hay una preocupación en los ciudadanos. Aquí nos mandan Twitter, mensajes por Facebook al punto crítico, donde nos dicen, oiga, las tasas de interés de las tarjetas de crédito ¿irán a subir si el dólar llega o se acerca ya peligrosamente a los 20 pesos? No. La tasa de interés para el caso de los créditos al consumo, como son las tarjetas de crédito, no subirían por efecto de la depreciación del tipo de cambio. Subirían si hay un cambio en la tasa de interés de referencia del Banco de México, que se ha mantenido en 3%. Si esa tasa de interés del Banco de México interbancaria un día se modifica, muy posiblemente las tasas de interés, no solamente de tarjetas de crédito, sino de créditos automotrices, hipotecarios, etc., pudieran aumentar en un poquito. Ok, bueno, pues es importante que nos comentes esto, porque a los que no entendemos de economía, las preocupaciones con esto de que el dólar se acerca peligrosamente a los 20 pesos están a la orden del día, doctor. Y los abusos, ¿no? Y los abusos también. Y como siempre, bueno, pues te agradecemos. Sí, doctor, por favor. Sí, no, y los abusos, como siempre, de los bancos, como ustedes siempre me han ayudado aquí a ponerlo en evidencia, de que los bancos se están sirviendo con la cuchara grande. Sí, hoy comentábamos precisamente que la diferencia entre compra y venta, los precios de compra y venta del dólar andan arriba de los 50 centavos, prácticamente 90 centavos, es decir, sigue habiendo especulación. Así es. Pues muchas gracias, doctor, por habernos tomado la llamada. Que tenga buena tarde. Al contrario, igualmente, como siempre, felicidades, un fuerte abrazo y a todos que nos escuchan también. Gracias, doctor.